Es el momento de revisar nuestro modelo de progreso. No hay eficiencia sin resiliencia, no hay crecimiento sin equilibrio, no hay conocimiento sin curiosidad, no hay libertad sin dignidad. Progresar no tiene sentido si solo progresan unos pocos. Antes de comprar, usar, gastar o hacer lo que sea que vayas a hacer, piensa en las consecuencias que tiene para el resto y para el planeta. Somos la primera generación que va a vivir más de 100 años. ¿Cómo y de qué vamos a vivir si nuestra forma de consumir está consumiendo el mundo en el que vivimos? Las máquinas podrán hacer el trabajo de los humanos. Serán más listas y eficientes, pero nunca tendrán curiosidad. Nunca dejemos de hacernos preguntas catalíticas que nos ayuden a conseguir ser la sociedad con menor desigualdad social y económica de Europa. Queremos una sociedad que progrese de forma eficiente y resiliente, desde un crecimiento equilibrado, gracias a la curiosidad emprendedora de sus ciudadanos, que deriven mejor conocimiento y asegure la libertad y dignidad de todas. Ahora lo llama resiliencia, pero ya lo dijo Bruce Lee. Si no es una pandemia, es una guerra. Si no es una guerra, será la escasez de recursos. O la superpoblación, o la polarización. O nos adaptamos a los cambios, o... ¡Ja, ja!